Knock, knock, knock Dashing through the snow In a one horse open sleigh Or the feels Buenos días, ¿cómo están? Ayer no grabé nada Pero el día de hoy vamos a seguir con el vlog más Porque Por huevona no grabé nada ayer Ya te sé de qué costaba Porque no quería levantar al chiquillo Porque me dijo, oye De seguro que te vas a levantar A las 5 de la mañana a lavar los trastes Y pues como son los únicos es que descansamos Son las 9.26 Estoy mirando la vida en Ochoa Vayan a ver su canal Suscríbanse Ella también bloguea Y pues bueno gente Como les digo El día de hoy es sábado Creo que es sábado 10 De diciembre Y pues el día de hoy No voy a salir a ningún lado Voy a limpiar toda la casa Voy a acomodar y todo A ver si me pongo mis uñas Porque ya Le digo al marido Le digo Me da envidia ver a todas las mujeres Que llegan allá a la tienda Con sus uñas Hacen muy nice No, no es envidia Es como ¿Cómo les diré? Como ganas de ponerme uñas Pues Tengo que mirar Aquí se me hace Ahí Y pues bueno gente Dejen me levanto Para hacer mi café Y comenzar el día De hoy Uy Bebé Estoy grabando Y pues bueno Me voy a levantar Me voy a levantar Lavarme los dientes Bien Todo el coche Lo que tengo Lo voy a hacer Adelante Y el después Repito la vuelta Vean Yo cuando había tenido Esto así Pero O sea Tiene como Tres días Y yo tenía ganas De hacer Nada Nada de que hacer Pues Como No sé si a ustedes Les ha pasado De que No te sientes Con ganas De De ver Ni la cocina Pues miren Que desmadre hice Mira Mira Quebradero Trastería Y nombre Lo que me espera Todo el día Bueno Mi botella de cloro Me gusta usar este Porque Con este No desperdicias Tanto Y pues ya Nomás Le Le echa Lo que ocupes Pero me gusta Hacerlo en esta botella Que agarre el dollar tree Así como tengo El jabón allá Y empezar a lavar Los trastes Ahora si me pasé La verdad Híjole Y pues ahí Miren Ahorita Este Voy a terminar De acomodar Todo Y voy a les enseñar A ver que chavo Pues ya terminé De lavar los trastes Ya dejé limpio ahí Y pues ahora Estoy haciendo el desayuno Que mi chiquillo Quiere El huevo A continuar Miren todo el trastirio Que la ve Oh my god Y pues ahorita Me voy para allá Limpiar allá Y ya después Me voy a venir A tres para acá Para hacer de comer Pero pues ahorita Por lo pronto Vamos a desayunar Porque Ya tengo un chingo De hambre Ya Este lechero Miren Es madre Que hay Miren Espero mucho Háganme cuenta Que cuando duras Este limpiar Ya después Quiero hacer todo Como si Nadie me moviera Nada No sé cómo explicarlo Pero sí Aunque uno no tenga lujos No tenga lo que sea Pero pues Que tener limpio Y tener todo Pues es lo mejor ¿No? Yo opino No sé Pero sí cuando me dan Mis pinches bajones Está carajo Lo bueno que nadie Me dice nada Y si me dicen Pues me vale verga No No me dicen nada Pero bueno Voy a hacerme ya Mi cafecito Por fin Sentarme a desayunar Y pues provechito Si van a desayunar Si van a comer Si van a cenar Lo que sea Gracias por estar En este canal Déjame tu like Quiero mandar un saludo A las que siempre Me están comentando Lenny Johanna Y Imelda Y pues a todas Las que Las que me apoyan Las que apoyan Mi canal Gracias Y pues Es un poco De mi vida Y Pues es lo que vivo No son mentiras No son nada Y pues sí Aquí les voy a poner Un ratito Aquí les voy a poner Un ratito Mientras me llevo A mi casa Para seguir platicando Con ustedes En lo que se El tocino Me gusta freírlo Con Con la llama bajita Para que no se queme tanto Pero pues igual Igual este Ah Es una que no se Pueden ser aquí Nomás yo pienso así Porque cuando uno Va a un restaurante Y nada más La dan Dos huevos Dos tocinos Y un sauce Hecho dos Se llena Y aquí en la casa Te haces tres Tocinos O tres huevos O lo que sea Y Y sientes como que Como que ni comiste O no sé Así siento yo Será que es por lo que pagas O será que es por La pinche idea De que en tu casa Puedes comer Lo que te antoje Y ahí nada más De comer Lo que te den Ni yo lo entiendo Pero siempre Siempre me pregunto Eso Porque uno Cuando va a un restaurante Se llena con poquito Que le dan Y en la casa Quieres traer Es muy puerco Porque será Pues ya quedó El huevito Hice huevito Con tortilla Y el tocino Y unos ricos Frijolitos de lata Miren Los freí con la Con la manteca Que sobró del tocino Quedaron bien perrones Vean que bonito Se ve mi frutero Puros limoncitos Bien perrón Y abajo tengo La otra bolsa De limones Ahí está Se me hizo agua la boca Pues ya me toca Limpiar el cuarto Ya puse mi grupo Favorito El recluta Y pues a limpiar Y pues amigos Ya acabé de limpiar Mi cocinita Miren Como quedó Ya quedó Más acomodadita Gracias a Dios Vean Y ahora Mi cuarto Pues aquí tengo El arbolito Y así quedó Mi cabrón Mi tocador Mucho chulada Y por acá No saben que Ay mi marido Yo le limpio Y ya le pone aquí Un montón de cosas Que es Un montón de papá Y pues por acá tenemos Y aquí pues aquí Cuelgo las toallas Yo he puesto los tapetes Porque como me atrapié Subí todo esto ahí Y ahorita pues voy a acumular esto Y ya con los tapetes Después los tapetes Lo más que me gusta Es quemarlos así Porque estos también Resbalosos Y los de abajo no Ando mirando Ando mirando El especial de Jenny Rivera Me dan Con pepizotas De niño Pues sí Tu mamá tenía Un orgullo por ti Y La neta que sí Ayer me acordé De la Jenny bien Un chingo Ninguna vieja Le llega los talones A la Jenny Rivera Como dijo ella La única Dio de la banda La mera perra Ando estrenando La sudadera Que me dio mi cuñiz Miren Manda Uy Esperen Le quité la etiqueta Me volvió A abrir el arete En la nariz Estaba abierta Y le metí el arete Es que como no tenía alcohol Ahorita voy a comprar alcohol Y el algodón Y me lo voy a limpiar Y pues ya No me podía pintar La puta ceja Miren Pero me quedo Como fría de calo Pero ahí está La perra Cristian Me dom'an Todos patrocinados Por un tar Vienen y van ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!